En un trágico suceso, una mujer en situación de calle conocida como La Chiqui falleció alrededor del mediodía de este domingo en inmediaciones de la antigua Normal de Señoritas en zona comercial de la ciudad. Durante varios meses, esta persona habría encontrado refugio en un pequeño espacio en dicha ubicación, enfrentando las condiciones de vivir en la calle. Según las primeras investigaciones, la muerte de la mujer, al parecer, fue repentina y no se sospecha de la intervención de terceros en el lamentable suceso. Miembros de la policía y el CTI llevaron a cabo el levantamiento del cadáver.